Muy buen día, estamos a 17 de agosto del año 2012, acabamos de salir del recinto electoral donde depositamos el voto al rector y vice-rector de la Espol, y ahí tuvimos un feliz encuentro con quien ahora es nuestro invitado de honor, don Antonio Roberto Valdés Cuenca. Antonio Roberto es arquitecto de profesión, pero no se dedica a la arquitectura, nació un 6 de octubre del año 1949, viene del Colegio Vicente Rocafuerte, estuvo en una escolita del Colegio Mercantil, se heredó como arquitecto en el 1980 en la Universidad de Guayaquil y actualmente desempeña el cargo de entrenador de ajedrez en el Espol. A su haber, tiene aproximadamente 40 alumnos y nos hemos enterado que de esos 40 alumnos hay dos ganadores en el Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez, un campeón y una vicecampeona. Antonio, un gusto tenerlo aquí. Coméntenos, ¿qué mantiene viva esa llama por el ajedrez? Usted dejó su profesión por el ajedrez, prepara campeones, ha preparado Doña Martita Fierro. ¿Cómo es ese mundo ajedrez? ¿Por qué le apasiona tanto? Bueno, en primer lugar agradezco esta invitación, esta oportunidad que me dan para poder difundir un poco el deporte que practico. Yo he jugado ajedrez desde hace 46 años y siempre me sentí motivado por sus condiciones de aporte al desarrollo de la juventud, al desarrollo de la personalidad del estudiante. A través de esos 46 años yo he ocupado varias funciones. He sido seleccionado del Ecuador en dos ocasiones, campeón provincial del Guayas. En calidad de árbitro tengo varias normas internacionales como árbitro. Y en calidad de hombre que escribe también he hecho algunos artículos interesantes dedicados al ajedrez. Y en el campo del entrenamiento ajedrezístico llevo aproximadamente 30 años, nueve de ellos aquí en la Espolis. Usted trabajó con Marta Fierro en entrenamientos. Ella entrenaba junto conmigo, digamos. Éramos jugadores más o menos de un nivel equivalente. Y teníamos un horario en el que practicábamos juntos. Se puede decir que yo en una pequeña parte aportaba en su formación. Porque el ajedrez es un deporte muy amplio. Se lo considera como, entre sus jugadas, como un infinito de variantes. Y entonces yo con ella tuve un encuentro temporal en que entrenábamos en conjunto los dos. ¿Quién comenzó ganando? ¿Usted comenzó ganando y luego ganó ella o al revés? Bueno, es que yo tengo más tiempo. Yo llevo 46 años, ella solo 20. O sea, yo ya tenía 26 cuando ella se involucró en el deporte. Y entonces, como es normal, al principio yo tenía una supremacía en el juego. Pero con el tiempo ella me superó. Y en la actualidad, pues, como el ajedrez se lo mide de acuerdo al rating, que se llama ELO de cada jugador, ella me está llevando unos 300 puntos en el puntaje de ELO. ¿Qué es el ELO? El ELO es un número que refleja la fuerza de cada jugador. Calculado matemáticamente en base a probabilidades y a expectativas. en lo que hacen un pronóstico bastante despegado a la realidad de cuál va a ser el ganador antes que empiece una partida de ajedrez. ¿Determina quién es quién? Determina. O sea, en la actualidad basta con saber cuánto ELO tiene el jugador para indicar cuál es el jugador más fuerte. Entonces, ella me está llevando bastante ventaja en el ELO. ¿Cómo es la vida del ajedrecista? Hay que entrenarse. ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, es un deporte, digamos, calificado como deporte de la mente. Y en la actualidad le están dando apertura en muchos países. Porque está íntimamente vinculado con el desarrollo de la personalidad del estudiante. En muchos países es el deporte oficial y en otra cantidad de países el pensum académico está basado en el ejercicio de la mente. Porque a través de ese ejercicio se facilitan las otras tareas que tiene que enfrentar el estudiante. Tareas como las matemáticas que está estrechamente vinculada al ajedrez. Y en sí el ajedrecista tiene una visión más amplia, piensa más rápido que el resto de las personas. ¿Cómo se conserva un ajedrecista? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo hay que cuidarse? Bueno, tiene que tener un régimen. El ajedrecista básicamente se identifica con la disciplina. Y en esa disciplina pues hay que dedicarle, en las horas de entrenamiento, hay que dedicarle pues bastante tiempo. Porque a diario aparecen novedades teóricas que tienen que el deportista estar actualizado. Ahora ayuda mucho la información a través de la red. Y la mayoría de los ajedrecistas actualmente entrenan con la ayuda de la computadora. Es indispensable. Es digamos, es el entrenador de la actualidad del ajedrecista, la computadora. ¿Cuántas escuelas rusas están en su mente para formar al ajedrecista? Bueno, hay bastantes en Rusia. Yo estoy más familiarizado cuando era una sola Rusia. Porque ahora las 16 rusias nuevas tienen todos ellos y ocupan los primeros lugares. Ucrania, Kazakistán, Armenia, también Rusia, Bielorrusia y todos ellos tienen, integrando al equipo, solo grandes maestros y de un rating superior a los 2.600 puntos. Viendo la América Latina, pienso que en Argentina hubo buenos ajedrecistas o hay buenos ajedrecistas. Y en Cuba también. Son los polos de desarrollo actualmente porque la mayoría de los torneos de gran contenido técnico se desarrollan. Más que nada el Capablanca en Cuba y en Buenos Aires hay el torneo en memoria a Miguel Náiguel. Y así mismo son muchos los torneos que tienen ya un... Están establecidos ya desde hace muchos años y que se los espera a nivel de los maestros de América. ¿En Argentina hay buenos ajedrecistas? ¿Por tradición, por historia? La ventaja de Argentina sobre los demás países en cuanto al desarrollo ajedrecístico está dado por la Segunda Guerra. Que en la Segunda Guerra, en el año 39, se estaba desarrollando la Olimpiada número 6, creo que era, en el año 39. Porque las Olimpiadas empezaron en el año 1925. ¿En ajedrez? En ajedrez. Y en el 39 le tocó a Buenos Aires. Y ahí muchos maestros no regresaron a Europa o a su lugar de origen por la guerra. Entonces se nutrió porque se quedaron ahí. En Argentina, una gran cantidad de maestros se nutrió ahí. Ese país se convirtió en una potencia. Pero originalmente por el concurso de los ajedrecistas extranjeros que se quedaron. Coménteme, estos estudiantes politécnicos, campeón y vicecampeón, ¿qué perfil tienen? Aparte de ser lógicos, ¿cómo son ellos? El perfil humano se refiere, las características. Bueno, obedece a una clasificación dada en el ajedrez de personas tranquilas, reposadas, amigos del silencio, amigos del cálculo. Tienen esas virtudes sobre otras cualidades adicionales que los adornan. El temperamento del ajedrecista es especial porque siempre anda en busca de su propio mundo de cálculos y de posibilidades nuevas. Es un deporte eminentemente creativo y esa virtud de crear la obtienen a través del ajedrez. Esta es la segunda o primera vez que van nuestros campeones a pelear por un título más. El Sport me refiero. Sí, verá. Este campeonato, el mundial universitario, hasta el año 90 lo organizaba la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE. Y en la actualidad lo organiza la FISO, la Federación Internacional del Deporte Universitario. A partir del 90 es la primera vez que Ecuador está presente en una Olimpiada hecha por la FISO. Y antes del 90 yo estuve representando al Ecuador en la Olimpiada del 74 que se hizo en Inglaterra y la Olimpiada en México en el 77. Esos torneos son los que yo recuerdo que hemos estado presentes como país en un grupo de estudiantes universitarios. ¿Podría nombrarlo al campeón? ¿Cómo se llama el campeón? Álvaro Palma. Álvaro Palma. Es campeón nacional juvenil en la categoría de sub-18 años. ¿Qué estará siguiendo Álvaro Palma? Electrónica me imagino. Es estudiante de... sería de mecánica. Mecánica. ¿Y la vicecampeona? La vicecampeona es la señorita Diana Castro. Ella es estudiante de FEN. ¿FEN? Economía y negocios. Un poquito más y ya le va a ganar a Sigan Palma. Ah, sí. ¿Cuándo viajan ellos? Hoy día a las 3 de la tarde salen desde Quito a Lima. Yo quiero aprovechar esta entrevista porque estoy seguro que Marta Fierro nos va a escuchar. Para pedirle a Martita que nos permita conectarnos en el Skype. Porque queremos hacer una entrevista vía Skype. Muy bien. Mi señal en Skype es Berrio Frío 1 y Vicente Río Frío en Guayaquil. Martita, si nos escucha, es fácil. La dificultad es que mientras usted está 3 de la mañana allá en Italia, nosotros estamos aquí 12 de la noche. Así que tendría que hacer el tiempo que usted perdezca. Entiendo que Marta está entrenando actualmente. Sí, probablemente esté presente en la próxima Olimpiada en Estambul, que se va a desarrollar a partir del 30 de este mes. Antonio, quisiera usted invitar al resto de muchachos del SPOL que podrían participar del, llamémoslo, el club de ajedrez en el SPOL. Bueno, se los podría invitar para un sano esparcimiento, que vayan a la biblioteca de ingenierías. ¿Qué días entrenan? Todos los días yo estoy. ¿Todos los días? En el módulo de ajedrez, sí. ¿De qué hora? ¿A qué hora? Siempre estoy de 8 hasta las 12 y media. ¿Siempre? Siempre. ¿Y hay algún examen de ingreso? No, no, no. Las puertas están abiertas para todo. ¿Puede llegar alguien que no sabe? Puede llegar alguien que no sabe, correcto. ¿Y cuán rápido se aprende el ajedrez? ¿De qué depende aprender el ajedrez? Depende de la voluntad, como siempre, de muchas disciplinas. De la voluntad y las ganas de querer destacarse en el juego, básicamente. ¿Usted nota que las mujeres no están ganando en el ajedrez o todavía hay supremacía? El asunto es que las mujeres tienen mejores resultados, porque en las Olimpiadas Marta Fierro ha ganado ya dos medallas, igual que una señorita, Rocío Vázquez, de Carcha. En cambio, los varones solamente han ganado una Olimpiada con Carlos Matamor. Rocío Vázquez. ¿Y dónde está Rocío actualmente? Ella es presidenta de la Federación Deportiva del Carcha. ¿Está en el Ecuador? En Carcha, sí. En el Ecuador, Carcha. Rocío Vázquez. Ojalá nos escuche ella. También la invitamos a conectarnos por Skype. ¿Cómo se hace el concurso aquí, universitario? ¿Quiénes compiten? Todos los años yo organizo e invito a través del correo electrónico a todos los estudiantes. En la segunda semana del mes de julio. Todos los años. Tengo más o menos una asistencia de un promedio de 60 jugadores que terminan el campeonato. Y de ahí se escogen a los cinco mejores para ir al campeonato nacional, que lo organiza la FEDU en distintas fechas. Generalmente lo hacen el mes de noviembre. ¿Qué es la FEDU? La Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario. Y la FISO es la Internacional. Claro, la Federación Internacional del Deporte Universitario. FEDU y FISO. Sí. Antonio, vamos a ver cómo siguen las elecciones. Lo invito a otras entrevistas. Muy bien, encantado. Y el acreedor es un mundo tan inmenso, tan grande. Sí, así es. Complejo, pero sencillo, el que tiene voluntad. Esperemos que nos asista, nos ilumine con su sapiencia. Y está contento en este mundo de la JEDU. Por supuesto, muy contento. Saber que dos estudiantes están representando al país y que lo hacen lleno de voluntad. ¿En dónde va a ser este concurso? Ese torneo se juega en Gimaraes. ¿Dónde es? En Portugal. ¿Portugal? Sí. ¿Cuándo van a viajar? Hoy día a las 3. ¿Y viajan sin entrenador? Sí, en entrenador. Está bien. ¿Y entonces lo van a ir? Por dificultades organizativas. No, yo estaba previsto para viajar, pero no viajo. ¿Y se van a contactar por correo electrónico? Eso sí. ¿Qué les puso en la receta a los ganadores? ¿Qué tienen que hacer los muchachos? Primero, que estudien a los oponentes, que revisen el juego que ellos hacen. Porque en este torneo se encuentran los mejores. Y lo hacen por esta fecha, porque después de este torneo, la gran mayoría va al Mundial, que se juega en Turquía. Entonces, es un torneo de un gran nivel. Casi la mayoría son grandes maestros. ¿Y todos son jóvenes? Todos son estudiantes universitarios. Menores de 29, de 28, que es el reglamento. No pueden aceptar estudiantes mayores de esa edad. Entonces, lo invito a usted a que comentemos después. ¿Cómo nos fue? Y si es posible, traemos a... A Álvaro, a Diana. ¿Cómo se llamaba el joven? Álvaro Palma y Diana Castro. Álvaro Palma y Diana. Diana Castro. Dianita es de la FEN. Y Álvaro es de Mecánica. Así es. Un gusto, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias.